Hola soy Asus, un nuevo vídeo. Hoy seguimos con la historia de NL3, como recordaréis en el capítulo anterior había unos planes secretos y por fin Tobi y Kabuto forman una especie de alianza. Y bueno, Tobi ya consiguió uno de los Rinnegan a través de Conan. Bueno, vamos a seguir con la historia. Vamos con las ramas. Ahora supongo que es la guerra. La Cuarta Guerra Mundial Ninja. O Shinobi. Aquí está más cerca para que se me venga mejor. Guay. ¿Cuántos casitos? Aquí está más cerca. ala, ala, que hay movida ala, que se pegan, que se pegan ala, ala porque hay dos de coja que se están pegando el discurso de gara joder, vaya peinado el día de hecho por lo que no puedo matar mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, que no hay distancia contra uno con marionamitas. Ah, si mormeena, que mola. ¿Qué pasa? ¡Joder! Esto pesado, ¿eh? ¡Hala! Hele pillado. ¡Hala! 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 que fácil ¿no? y ya está. Joder, eso no pasa así, le dejan cerrado en la marioneta en primer lugar a Deidara, y Sasori por fin acepta las cosas y muere definitivamente, pero bueno. A lo del mapa de la guerra, esto mula mucho. ¿Eso es verdad, I-No-I? Sí, la guerra de la guerra, es decir, que la guerra de la guerra de la guerra, es decir, que la guerra de la guerra, es decir, que la guerra de la guerra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Gracias! A ver... Parece que un papel en el que a jugar usa el mapa de estrategia, si quieres guardar antes de llegar al final puede salir el mapa temporalmente. A ver, esto es mentira, no puedes elegir lo que tú quieras, está ya el orden hecho de una manera. Por ejemplo, si yo quiero acoger aquí, me va a decir que no se puede. Veo... ¡Ves! No, no se puede elegir. Me sirvió aquí la primera de media, tampoco que era. ¿Veis? Tengo que hacer esto obligatoriamente. 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 En el anime le dedicaron bastante tiempo. Ahí con flashbacks y todo eso. Debe haber sido bastante bueno. ¡Uy! Casi. Uy, que me alcanza. Vale. Eso no se puede bloquear, eh. Tengo que ataque ese. Tengo un Blades, venga. Y ya está aquí. ¡Él está aquí! ¡Uy! ¡Carada! pille, chaval. Ahora. Voy a intentar rematarlo. Joder. Cabrón, tío. No puedo darle. Joder, tío. Por favor, ya, ¿eh? Joder, es imposible. Nada, ¿eh? Por fin, joder. No puedo darle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que es muy cruel esta técnica, eso de que no puedas controlar bien, pero bueno. Esto está muy bien que sea una boss battle porque, no sé si lo sabéis, pero en el Storm 1, el arco de Zabuza, o sea, del puente Naruto, no estaba. De hecho, Zabuza y Haku solo fueron, solo aparecieron en la saga Storm en Generations, a partir de Generations. Y por eso, aparte de que esta boss battle sea una importante y que tenía que serlo, pues así también para los que no pudieron, o sea, para que los que jugaron al Storm 1 y se quedaron con ganas, pues aquí pueda tenerlo. Aunque esto no es la boss battle todavía. ¡Hala, un perfecto lecho! Y este escenario lo podrían haber puesto para seleccionarlo en las batallas libres, pero bueno. ¡No! Bueno, ya veréis ahora. Todos tienen como apellido una fruta, en japonés, obviamente, significado. Y el primer nombre no me acuerdo que era. Así que también tenía en relación algo así. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pone tu objetivo Si resulta bastante lógico Pero no te importa Elimina a esos seis tipos a la vez con la ayuda de la pasión de Gai Por supuesto La pasión de Gai puede con todo Vamos allá Está en la flor de la juventud ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Uno menos Vale Vale Venga, vamos Lo menos Lo menos Lo menos No hemos podido ver el Jutsu de esta Pero bueno Eso lo que da este Y ya está De sencillo Y divertido Creo que ahora será la batalla entre Kakashi Y Zabuze se acaba ya el capítulo Si Estoy seguro La amenaza de 7 espadachines Y este es el que cae Porque hemos enfrentado a 6 Y nos falta este Zabuze Aunque los de ellos no tenían la espada Porque uno la tiene hecho Juro Y el otro la tiene que irse Porque ahora la tiene que irse Y ya está ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Estas no es de la estamuna, esto es lucido para este juego, de la estamuna esta digo. Esta parte me encanta, esa escena en plan de cuando cae la gota de sangre sobre el Haku y luego en el reflejo del hielo también, esta genial esa escena, me ha encantado, bueno me ha encantado y me ha encantado en su momento. Es que me he descuidado mucho en esta batalla, pero bueno, ha estado bastante bien, creo que ya ha terminado el capitulo, si no, no le queda mucho hasta la final y ya acabara. El siguiente capitulo que es, ah vale, si, creo que ya me acuerdo de cual es el siguiente capitulo. Ah, el siguiente también está muy bien, es cortito eso si, es bastante corto, si, el siguiente es bastante corto, media hora creo que es el siguiente capitulo. Bueno, vamos a ver esto. Y pensar que no hicieron a Kakashi con la espada de Zauza, un muse con ella es imperdonable también, eso si que es imperdonable y no el Edo Tensei. Y han hecho a Killer V un muse con la Samejada y a Kakashi no le han hecho un muse con... Que me acuerdo, se llama, es un nombre muy raro, con la espada de Zauza es que es imperdonable, eso si que es imperdonable, no me jodas. Vale, en el revolución se lo puedo poner en la espalda, pero nada más. Bueno, me acuerdo, Anahora que suena, ya se le parece muy bien. Si, de acuerdo. En con un asistente luego, hay quien se le va a dar a la espada de Zauza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los siguientes que es lo de Madara, una hora quizás... Y bueno, el capítulo final sí va a ser muy largo, eso sí me acuerdo.